En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Siempre será importante dar a conocer al país qué se está haciendo en el ámbito social. Y una de las instancias es el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y también, qué se hace en el campo, qué se hace para los sectores indígenas. Porque hay reclamos justos, no de ahora, no de ayer, sino esta es una rémora que tiene el Ecuador en no haber atendido oportunamente. Pero, por ello, es bueno decirle al Ecuador qué se está haciendo para atender a esos sectores más vulnerables del Ecuador. Señor ministro, muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Para mí siempre será un honor venir y compartir con usted este espacio y hablarle efectivamente a la ciudadanía, a quienes nos debemos, a quienes cada una de las políticas públicas que establecemos van dirigidas, más aún si en ellas se contempla el ámbito social. Creo que parto con mencionarle que cuando el señor presidente me invitó a formar parte de este gran reto, él manifestaba con claridad meridiana y con firmeza absoluta su prioridad frente a la política pública social. Y en ese contexto se han mantenido varios lineamientos y sobre todo yo les llamo pilares fundamentales para que edifiquen el logro y el compromiso del cumplimiento del presidente. El primero, no se retirará recursos ni un solo centavo a pesar de la crisis para lo que significa la asignación presupuestaria al área social, a la política social del gobierno. Segundo, hay que afianzarnos en un tema que es crítico, Miguel, sobre todo en la desnutrición crónica infantil. Yo me pregunto, hemos venido hablando permanentemente en el país sobre cifras, tenemos una lamentable cifra del 34% de pobreza en el Ecuador, tenemos una cifra de 7 mil millones de déficit presupuestario, tenemos una cifra a ella sumada escandalosa, que estoy convencido, Miguel, que nunca se habló en los últimos años y que debe ser una prioridad de aquí en adelante que significa la desnutrición crónica infantil. Esta desnutrición crónica infantil que bordea el 28%, una de las más altas de la región, por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Veamos lo que está pasando en estos sectores y sobre todo, esto se concentra en los sectores rurales. tenemos en la provincia del Chimborazo que bordea el 30-32%, cantones como Huamote, en donde está una alta población indígena, la desnutrición crónica infantil está en el 52%, mi estimado Miguel. Ayer estuve en una comparecencia en la Asamblea Nacional producto de los temas de la crisis carcelaria y escuchaba a varios ministros en las exposiciones hablar inclusive de la concomitancia que tiene aquella desnutrición crónica infantil con los actos y con la vida futura de los jóvenes, de nuestros adolescentes, cuando tienen las complicaciones de salud que todos avizoramos alrededor de esto. Por lo tanto, para nosotros el tema de la política social en el ámbito rural es fundamental. Y ahí se contempla además que casi el 25% de lo que significan las transferencias monetarias está concentrada en el sector rural, está concentrada en los pueblos afros, en los indígenas, en el mulato, en el negro, en los montuvios. Estamos, insisto, bordeando el 25% de todo lo que es las transferencias monetarias. Particularmente el sector indígena bordea alrededor del 13%. Entonces, por lo tanto, la atención va hacia allá. Yo estuve en estos días en varios cantones de la provincia de Chimborazo. La semana pasada estuve en Guamote, estuve en, perdón, en Alausí, estuve en Colta, en donde dialogamos con la gente y efectivamente el abrazo social del gobierno del encuentro, que es el que queremos ampliarnos, va tomando cuerpo, llegando con temas que a cumplir y a dar esa cobertura social que demanda el Ecuador. Por lo tanto, lo más importante es de que hacia allá va enfocado nuestra política social. Pero, ¿sabe algo, Miguel? Esta política social no puede estar desprendida de la política económica. ¿Qué quiero decir? Que la generación de oportunidades, la generación de empleo, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no lo tiene. 7 de cada 10 ecuatorianos. ¿Y sabe dónde están esos 7 de cada 10? En aquellos que tienen justamente responsabilidad del MIES de dar cobertura, aquellos que están en pobreza y pobreza extrema. Más o menos, más o menos 6 millones de ecuatorianos, luego de 14 años de una mala práctica política, luego de una crisis sanitaria a través de la pandemia, ha generado que hoy en día alrededor de 6 millones de ecuatorianos estén en ese rango. Esos 6 millones de ecuatorianos son los llamados y los urgidos de tener una oportunidad. Y ahí es donde nosotros reclamamos y demandamos de los otros poderes del Estado, de la Asamblea Nacional, que debata una ley. El presidente ha sido claro y ha manifestado de que hay una nueva oportunidad en donde hemos sido tolerantes ante la intolerancia. Y hemos entregado dos cuerpos normativos, o vamos a entregar dos cuerpos normativos, que es la reforma tributaria y la reforma laboral con carácter económico urgente. Y luego vendrá en su debido momento la reforma para la creación de oportunidades con respecto a las inversiones. Entonces, veamos si debate la Asamblea Nacional, veamos si hay esa sensibilidad. Ayer, en esta comparecencia, reitero, hubo legisladores que decían el CAL no me dejó ni conocer la ley. O sea, no pudieron ni siquiera hacer una evaluación para que les permita ver hacia dónde apuntalamos. Porque lo que tiene que resolverse aquí, Miguel, es un aspecto de carácter humano. Humano. Los ecuatorianos requieren, demandan, exigen una oportunidad y esa oportunidad está enmarcada en lo que yo llamo, y llamamos en el gobierno de encuentro, la mejor política pública. Se llama empleo. No existe otra, Miguel. Si usted tiene a siete de cada diez ecuatorianos en la precariedad laboral, tiene una situación crítica porque está subempleado, está desempleado, o está en el empleo informal, usted no está teniendo una sociedad justa. Por lo tanto, hay que disminuir. Y ahí es donde hemos apuntalado. Y déjeme darle dos elementos fundamentales. Me parece increíble que hoy en día se esté discutiendo de desestabilización de un gobierno legíticamente democrático luego de cuatro meses, próximamente cinco, estamos listos para cumplir el quinto mes, luego de un gobierno que en cuatro meses, en cuatro meses, generó doscientas mil fuentes de empleo, que en cien días logró la vacunación de más de nueve millones de ecuatorianos. Todo aquello motivando para que se disminuya el riesgo país, para que aumente las inversiones, para que aumente la confianza y concomitantemente se haya generado doscientas mil nueve fuentes de empleo en el país en apenas cuatro meses. Deberíamos en cualquier país y en cualquier sociedad no radical pensar y decir si eso logra el gobierno en cuatro meses estaremos expectantes de lo que se nos viene y no al revés. Manifestar. Ha logrado muy bien aplausos, pero seguro no logrará lo demás. Y por lo tanto, empiezo a ser anarquista en el proceso político social del Ecuador. Señor ministro Bernal, si no va a haber recortes de recursos para la atención a los sectores más vulnerables, ¿cómo se reparte, cómo se entrega esas obras desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social a estos sectores deprimidos del Ecuador? Mire, Miguel, nosotros tenemos un Ministerio de Inclusión Económica y Social que efectivamente hace honor a su nombre. Primero, el tema de inclusión económica. Trabajamos directamente con procesos de emprendimiento a ello se suma un proceso de capacitación en el marco de la empleabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros creemos plenamente de que el presidente lo logrará. Logrará la generación de oportunidades para la gente. Y en ese contexto tenemos la obligación como Mies a través de una alianza estratégica con el Ministerio de la Producción para que nos dé una luz hacia dónde debemos capacitar para una alianza con el propio Ministerio de Trabajo, con el SECAP, para generar un trabajo conjunto transversal para capacitar a aquellos ciudadanos que hoy están en pobreza y pobreza extrema justamente para prepararlos para la empleabilidad que estamos convencidos vendrá en el futuro inmediato del país. No podríamos tener a la vuelta de la esquina la generación de oportunidades, la generación de alternativas de inversión y tener a nuestra gente que esté en el marco de la pobreza extrema sin la preparación necesaria para acudir a aquella fuente de empleo. Por lo tanto, ese enfoque de inclusión económica es fundamental sin perjuicio de la capacitación y el apoyo a través de catálogos electrónicos que estamos levantando a través de las ferias del encuentro para que nuestros emprendedores a lo largo y ancho del país puedan tener oportunidades de que estos emprendimientos funcionen. No suele ser fácil como cualquier negocio de pequeña o gran escala. Usted arranca un negocio, las probabilidades que esto funcione son altas, pero también hay una probabilidad de que no. Nuestro objetivo es que aquella persona en El Guayas, en Santo Domingo, en Carchi, aquella persona que decide emprender en cualquiera de los espacios que podamos apoyarlo, tenga el seguimiento para lograr la comercialización. Cuando estuve de gobernador en la provincia de la Azuay viví algo que fue muy significativo para mí. Llegábamos con el Ministerio de Agricultura en la parroquia Victoria del Portete y habíamos anunciado nuestro proceso de capacitación para el tema de agricultura. Una distinguida señora de la zona se levantó y me dijo señor gobernador, no quiero que me enseñe a producir porque yo ya lo sé, ya lo sé. Y yo he aprendido a lo largo de muchos años con mis padres, mis abuelos y yo sé producir campo. Lo que quiero que me ayude y me enseñe es a comercializar el producto. Eso es donde tenemos dificultades. Ahí entendí cuál es la verdadera razón del Estado hoy por hoy. Sin perjuicio, reitero, de que continuemos en estos espacios que les llamamos vulnerables de la sociedad, a quienes están en pobreza y pobreza extrema, para que llevemos adelante programas de capacitación para emprendimiento. Pero viene lo más delicado, Miguel, cómo comercializo aquello que emprende el ciudadano y la ciudadana, aquella madre soltera, aquella madre del sector rural, cómo logro que genere ese empoderamiento económico. Ahí estamos involucrados y ahí hemos llegado a grandes acuerdos. Estamos trabajando con ONU Mujeres porque hay que trabajar para lograr ese desprendimiento y sometimiento económico que a veces hace mucho daño y genera la violencia intrafamiliar. Y ahí estamos trabajando en un programa para generar huertos en el cual participa la mujer rural. Estamos trabajando en las ferias de emprendimiento, insisto, en catálogos electrónicos para poder involucrar la tecnología. También con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones. En fin, ese es un poco el enfoque en una área. Y la otra, la inclusión social. Ahí no desprendemos jamás y por el contrario, estamos reforzando las gestiones para lograr, mejorar, fortalecer y ampliar los centros de desarrollo infantil, el programa Creciendo con Nuestros Hijos, el programa para personas con discapacidad, el programa para adultos mayores. Como ve, el Mies no es únicamente las transferencias monetarias de las que hablamos inicialmente, sino también es aquel sistema de protección, una red de protección especial que lo trabajamos en todos los sectores del país y particularmente en el sector rural afroecuatoriano estamos con aproximadamente el 25% de nuestras inversiones. con todos estos problemas, ¿cómo se está afrontando otro adicional como es la desnutrición crónica infantil, señor ministro? A sabiendas de los datos que nos ilustra el gobierno, el INEC, la propia UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, que dan cuenta de ese porcentaje alto, más del 32% en promedio, y hay provincias más deprimidas como Chimborazo sobre el 43% de desnutrición crónica infantil y esta es una de las observaciones que hemos hecho a los sectores que con derecho reclaman el tema del empleo pero también tiene que estar en la agenda de discusión del reclamo de la solución la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo se está afrontando? Yo siempre me he preguntado si algún presidente puso énfasis en los últimos años en este aspecto fundamental que sí lo ha puesto el presidente Lazo que ha puesto como prioridad uno el resolver la desnutrición crónica infantil en el país. Nos hemos puesto una meta ambiciosa la reducción de al menos 6% de ese altísimo porcentaje que usted ha hecho mención y que somos reitero el segundo más alto de la región por debajo de Guatemala. Por lo tanto se ha constituido la Secretaría de Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil que le encabeza el doctor Erwin Ronquillo pero es una secretaría articuladora e intersectorial porque ahí no sólo participamos los diferentes ministerios en el caso del Ministerio de Salud el Ministerio de Educación el caso nuestro el Ministerio de Inclusión Económica y Social que a través de varias acciones por ejemplo Miguel le comento el día en semanas pasadas que estuvimos en la ciudad de Guayaquil le informaba al presidente en esta mesa técnica que la preside el presidente que está permanentemente detrás de esta problemática porque además anunciará al país la forma de financiamiento que generará una política de Estado para que ningún personaje a futuro disminuya ese ímpetu que debe poner el Estado en la disminución de un tema tan neurálgico para nuestros niños de cero a dos años ¿por qué razón? porque estamos impulsando esta articulación intersectorial mire el MIES va en este momento a impulsar una reapertura inmediata de los CDIs de los Centros de Desarrollo Infantil estaba previsto hasta el primer semestre del próximo año yo me he comprometido con el país y con el presidente y hoy lo ratifico en que en este mes aperturaremos 157 CDIs en el país hasta final del mes perdón de diciembre entre noviembre y diciembre lograremos la totalidad de los CDIs es decir dos mil dieciocho CDIs aperturados justamente para contribuir en el proceso tan importante de la ¿Van a poder cumplir con esa cifra? Vamos a cumplir sin duda es una meta ambiciosísima pero tenemos que cumplir es prioritario Miguel a ello se suma toda la acción del Ministerio de Salud Ministerio de Educación la acción nuestra en el cual daremos acompañamiento a las madres gestantes se está preveyendo la posibilidad de la entrega de un bono de los mil días porque debemos precautelar los mil días que los expertos manifiestan es prioritario para que no se genere la desnutrición crónica infantil 270 días del proceso de gestación y 630 días de vida del niño por lo tanto esos mil días son fundamentales y estamos haciendo la identificación la valoración e incorporación sobre todo de madres gestantes adolescentes en condiciones de pobreza y pobreza extrema vea usted cómo hemos identificado este particular pero todo aquello todo el esfuerzo del sector gubernamental no completa la acción porque si usted se pregunta que llevemos adelante todos los procesos los ministerios que le menciono y si no hay agua potable qué va a pasar y fíjese usted la preocupación del presidente llega a tal punto de que ha dicho sí efectivamente es probable que haya falta de recursos en los municipios pero vamos a ayudarle nosotros para encontrar recursos alternativos para lograr complementar y cerrar el círculo que requiere esta gran problemática que como usted bien lo manifiesta déjeme aumentar un dato no sé si le di y si es que no lo repito si es que fue así lo repito el cantón Huamote en Chimborazo no solamente está en ese porcentaje altísimo que usted mencionó está en el 52% sabe lo que significa 52% 5 de cada 10 niños del cantón Huamote que nace está con peligro y está dentro de un proceso de desnutrición crónica infantil gravísimo ese tipo de cosas es la verdadera política social para ello requerimos generar oportunidades y ampliar el espectro de la política económica también para que nos permita generar alternativas y oportunidades para la gente que no tiene los recursos que le permita a su vez una buena nutrición para sus hijos para las madres gestantes y para el entorno familiar y en esos sectores como Huamote como usted ha citado señor ministro que se está haciendo como se está atendiendo para al menos reducir esa tasa altísima de desnutrición crónica infantil allá justamente en las primeras acciones de visita que ha tenido la secretaría ha estado destinado a estas provincias que tienen el mayor nivel de incidencia sin perjuicio que el enfoque es integral tenemos que hacer una disminución nacional de los 6 puntos integrales pero para ello se tiene que contribuir con sectores tan yo diría neurálgicos como el que hemos mencionado Erwin Ronquillo estuvo en días pasados y ahí ya estamos ampliándonos a través de los centros de desarrollo infantil la cobertura del ministerio de salud derivando a las madres gestantes al propio ministerio de salud haciendo un seguimiento para la buena manipulación de alimentos contribuyendo con otro proyecto que es importantísimo le doy una primicia aquí la mesa social esta mesa social que va a estar integrada por varias organizaciones y agencias internacionales para poder cubrir comedores sociales y también disminuir la mendicidad o al menos las dificultades en la mendicidad que existe en el país porque lo que busca el Ecuador busca el Estado busca el gobierno es lograr llegar o acceder a la ciudadanía con algo para que vayamos alimentando el presidente cuando en campaña electoral y lo debo hacer público esto llegó en algún momento dijo el Ecuador tiene hambre el Ecuador hay momentos en que he estado recorriendo por lo más profundo del país y me percato que la gente tiene hambre y ese ha sido el enfoque de la mesa social avanzar a través de la donación y apoyo de la empresa privada de la participación del programa mundial de alimentos del PMA de la participación de organismos internacionales para acceder con esta mesa social a todos los sectores esa es la complementariedad porque el tema nutricional tiene particularidades eminentemente técnicas Miguel pero para ello estamos avanzando con el apoyo de los ganaderos del Ecuador en los próximos días estaré en una reunión con todos los industriales del país hemos empezado a dar los primeros contactos para lograr ese involucramiento y por qué lo vamos a hacer porque este sector productivo cree plenamente en que un gobierno que entiende que la generación de empleo es lo prioritario vamos a tener mejores condiciones para generar recursos alternativos inclusive del sector privado que nos permita llegar a la gente más necesitada ya se entregó un millón de vasos vamos a ser muy ambiciosos no me voy a atrever a dar el número pero extremadamente ambiciosos para seguir contribuyendo en doble vía porque son dos temas diferentes uno la disminución del hambre de los ecuatorianos a través de esta mesa social para atacar al sector de la mendicidad para apoyarnos en ellos para que podamos apoyarles a ellos pero también en el lado neurálgico donde estamos apuntando toda la política pública que es la disminución de la desnutrición crónica infantil solo con esto concluyo en lo último la ciudadanía Miguel debería profundizar aquellos que nos escuchan involucrense un momento googleen como decimos hoy en día a través de la sencillez de un teléfono y vean las causas no perdón y las consecuencias de la desnutrición crónica infantil es inimaginable por eso es que ahí debemos apuntar con fuerza con dinamismo y debemos hacerlo de manera transversal no solamente el abrazo social a través del MIS sino también a través de la propia participación de padres de familias de las organizaciones de la sociedad y eso lo hace mediante qué mediante la estabilidad laboral que debemos garantizar aquellas familias que están en riesgo de generar desnutrición claro esas consecuencias graves obliga a ir a las causas para ir tomando los correctivos a propósito de la mesa social señor ministro Bernal cómo vienen articulándose ayer incluso el gobierno había anunciado unas mesas con uno de los sectores indígenas con fenocin pero no se pudo concretar miren nosotros vamos a formar parte no está anunciándose de hecho ya para estos días que se arranquen las mesas aquí quiero hacer una reflexión mi estimado Miguel yo he formado parte de las de las conversaciones y los diálogos tanto con la distinguida organización CONAIE cuanto con la FENOCIN y en ambos espacios el presidente ha manifestado su punto de vista han manifestado los dirigentes indígenas los suyos cada uno desde su perspectiva algunos de ellos coincidentes en nuestro caso particularmente con la CONAIE llegamos casi casi a convalidar 11 puntos aproximadamente hemos hablado de la educación bilingüe intercultural bilingüe acordándolo mutuamente con el gobierno hemos hablado de la posibilidad de hacer una revisión de los indultos por parte del gobierno una revisión y se ha sentado en las bases se ha hablado sobre viabilizar el tema de la justicia indígena como una de las demandas realizadas por este sector y así sucesivamente alrededor de 11 coincidencias que tuvimos en el diálogo y claro 4 o 5 que no y para ello no es que el presidente manifestó y dijo yo me quedo en esto y se acaba no no sentémonos en una mesa técnica para dialogar en lo que nosotros expresamos del por qué sí y ustedes del por qué no yo formé parte de una de una comisión años atrás para el tema de la delimitación de límites de mi provincia la provincia de la suay cuando estuvimos en la negociación con la hermana provincia del guayas las autoridades de allá decían el guayas es hasta allá y nosotros decíamos de la suay es hasta acá qué hicimos miguel trazamos una línea por medio porque esa es la tolerancia esa es la mecanización de un diálogo porque el diálogo no es decir me siento pero aceptas lo mío si hubo 11 coincidencias para qué diálogo en ese particular se había coincidido y en las que no hay que generar una mesa de diálogo en la cual quizá pasábamos una línea por la mitad total la sorpresa de nosotros particularmente mía porque le digo yo fui parte del diálogo estuve al lado del dirigente de unidad sentado a su lado mientras se daba el diálogo con el presidente luego decidieron reunirse individualmente ellos definieron que efectivamente se arrancaría las mesas de diálogo y cuando bajaron a los medios de comunicación le dijeron no hay coincidencia en nada no vamos al diálogo no quieren aceptar nuestras demandas nadie había mencionado eso lamentablemente y lo digo con claridad meridiana en mi frase y en mi argot popular siempre dice te voy a herir con la verdad antes que matarte con la mentira y esa es la verdad auténtica verdad habíamos coincidido en los puntos que le menciono y en los que no debíamos habernos sentado en una mesa como nos vamos a sentar con la fenocin donde que tampoco hubo coincidencia en tres cuatro puntos y es probable porque para eso es el diálogo que tengamos la receptividad de los buenos criterios de los dirigentes desde su perspectiva con datos con información para que nos digan miren lo que ustedes están haciendo no es coherente ah perfecto receptivos analizando y eventualmente trazamos una línea por medio metafóricamente con el ejemplo avanzar con las coincidencias y enfrentar y resolver las diferencias ese es lo más natural lo más sensato lo más elemental en una sociedad que en pleno año dos mil veintiuno creo que los radicalismos muestran en cierta forma un afán conspirativo contra un gobierno que viene cumpliendo con su compromiso y un gobierno que al menos en este momento tiene la tranquilidad de decirle al país nosotros estamos siendo tolerantes ante la intolerancia pero también existe alternativas democráticas constitucionales y legales que viabilicen el cumplimiento de lo ofrecido por el presidente de la república y el cumplimiento es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y para ello se necesita imperativamente la generación de empleo viene al señor ministro de inclusión económica y social Esteban Bernal muchas gracias su presencia aquí en la revista de opinión democracia ¿no?